El domingo 12 de agosto se llevó a cabo la feria Zona Sur Emprende en Ciudad Neili, en el que un importante grupo de emprendedores mostraron los productos que hacen y comercializan. En esta ocasión la feria fue dedicada a la memoria de Don Elías Piedra Chinchilla, quien fue un emprendedor muy reconocido en la zona sur, principalmente en Río Claro. La intención del evento fue que los visitantes conocieran sobre los productos y servicios que ofrecen los emprendedores de la zona y así ayudarles para que vendan más. Hoy ha sido un día maravilloso, hemos contado con la visita del señor alcalde y los señores diputados, Don Melvin Núñez y Gustavo Viales, en demostrarles que no somos cinco gatos. Aquí pueden ver que hay un grupo de 35 emprendedores dándose a conocer y mostrando sus productos y yo tengo fe en estos grupos y para muestro un botón se ha demostrado en los sectores de Buenos Aires, Sosa, Cotobrus, Parrita y ahora aquí nuestra primera feria en Corredores que está dando frutos y los esfuerzos se están manifestando, ¿verdad? Y hoy hemos hecho un llamado a la municipalidad de contar con el apoyo de ellos, igual a los señores diputados y a igual a gobierno, nos hemos reunido con ellos y le hemos pedido esa ayuda que tanto necesita porque necesitamos un desarrollo económico social para nuestras comunidades y una oportunidad para la zona sur. A la feria fueron invitados el alcalde de Corredores y los diputados Melvin Núñez y Gustavo Viales, los cuales asistieron y manifestaron su apoyo al emprendedurismo. La parte emprendedora, aquellas personas que nacen con una idea y que empiezan a utilizar sus capacidades manuales para poder desarrollar ciertos productos, lo hacen con una gran ilusión, sin embargo, cuando tienen su producto terminado pues se dan cuenta que el mercado no es tan fácil, que introducirse al mercado pues conlleva a otra serie de variables. Nosotros desde la municipalidad también hemos pensado en eso, la verdad es que se ha convertido como un boom, como una moda el asunto del emprendedurismo y que también nosotros tenemos que manejar ese concepto y buscar una solución al espacio que ellos necesitan. En la Plaza de la Mujer nosotros presentamos un proyecto a SICA, al Sistema de Integración Centroamericano, donde la idea es construir un mercado artesanal donde los pequeños emprendedores tengan un lugar donde exponer y donde vender sus productos sin que eso le enmiende un costo alguno. Ya estamos trabajando en eso, ya el proyecto fue aprobado por el Sistema de Integración Centroamericano SICA y estamos esperando que nos denchen los recursos para seguir ahora a partir de finales de septiembre ya con la construcción, finalización de la última etapa de la Plaza de la Mujer. Dice que para verdad es el tiempo, que el mejor amigo de la verdad es el tiempo. Con el tiempo le he demostrado yo a estos líderes que no están solos. Venir hasta acá, yo salí a las 3 de la mañana de mi casa para poder estar con ellos aquí hoy y he estado no solo una vez, sino varias veces, creyendo en que vamos a poder hacer algún tipo de ley que la banca de desarrollo en algún momento cumpla con dar capital semilla, que no lo está dando. Pero también Kir se ha acercado con algunas ideas muy positivas, muy buenas. Elizabeth tiene algunas propias también, pero sobre todo la necesidad de también hablarle a los alcaldes que den esta apertura, estas necesidades de salir la gente a la calle a exponer sus productos y pues ganar algo de dinero. En Emprendeurismo somos todos, desde que iniciamos una carrera profesional, desde que iniciamos una carrera comercial y ellos lo manifiestan todos los días, buscando esos espacios para poder ofrecer su trabajo, su esfuerzo, su ingenio para ponerlo al servicio a todos nosotros. Como sociedad debemos de apoyar este tipo de iniciativas, darles las herramientas legales para que puedan constituirse, darles la herramienta técnica para que puedan ser mejores y poder colocar de mejor forma su producto. Yo estoy muy contento de poder ver grandes ingenios que se realizan acá y que nos ponen al servicio como ventas, como actividades, como cultura, como comercio y que todo lo manifestamos hoy acá por medio de la gran labor que hacen estas personas y lo menos que podemos hacer es apoyarlos. Esto le da al pueblo vida, le da a la zona vida, porque el emprendedor lo que hace es tratar de vender un producto, de hacerlo, de hacerlo que el mercado lo pueda adquirir y que de esta manera poder tener el sustento de su familia y también participar a otras gentes a este emprendedurismo. La Feria Zona Sur Emprende se seguirá realizando en diferentes localidades de la zona sur.